Venga, envuelta en blanco y conmantado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Acérdate de este cordero, arrastrándote en el lugar, y acógele a este paraíso, y en tu sello, en el lugar, a tus seres. No, 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 no. No, 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 no. En este momento, puede ser diferente. Tiene que ser. Así que me diga, Yankee, ¿por qué llegaste a este lugar horrible, tan cerca de no haber visto? Es decir, buscamos a alguien. Esa alguien debe ser muy importante, ¿no? El jefe le dio a la orden a él mismo, ayudó a él, dijo. Yo, seguro que los chicos no ven todos aquí para cocinar marxamillas. Tal vez que lo hiciste. Tienes un sentido lento. Te voy a dejar en un secreto, solo entre nosotros. Mucha gente ha venido aquí, y ha sido así durante un tiempo. Bueno, entonces, debería ser solo un día en la oficina, ¿no? Más o menos, la semana pasada fue a buscar a algunos de los híkeros. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. He 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 he. Creo que esto es todo. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? No, no. 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 Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? So much for helping me ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A Lord Sadler Todopoderoso! ¡Suscríbete al canal! 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 Sacrificial lamb You will receive our most Sacred body It begins Now Oh, what the fuck Hey, stop it Hey, Yankee Got a name? Leon Quiet type, eh? I'm Luis Serra Guess you, me Biggerong a spot to vacation, eh? Stop it You move, I move And I'm beat up in office cities I can see You're thinking Bet you've been in spots like this before I guess You're here looking for someone One more guess Maybe Some missing señorita Young girl Talk Now All right See Her chatter about moving Señorita Moving her Where? Who knows But Later Saw some men dragging someone To the old church Hanging with you Not healthy Stop Nobody Todd God Let's go Wow Sit Holy I When 飛 ¡Hey! ¡We're not done here! ¡Later amigo! ¡Over here, stranger! ¡Who's that? ¡No! ¡The blood has accepted the gift! ¡No! ¡Gift! ¡In my blood! ¡No! ¡Ten cuidado de ti, hermano! ¡Dame! ¡Fuck! ¡What the hell was that? ¡No! ¡Gracias! 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 Sacrificial lamb, you will receive our most sacred body. It begins now. When day breaks, you too will join our covenant to share in my holy blessing forever. ¡Gracias! ¡Gracias! What the... ¡Gracias! 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 ¡Es ese perro! Oh, you're killing me. Ashley. Ashley Graham, ¿estás en aquí? Just let me go. Listen. Easy with that. My name's Leon. I'm here in the president's orders and... That one will. Hey, it's dangerous outside. You need to listen to me. What is that? Over there? Pursue them. The lost lambs are escape. Deliver unto them. Salvation. What do we do? Your father trusts me. And I need you to trust me, too. And do exactly as I say. I'm going to get you home safe. Okay. Okay, Leon. No way. It's okay. I've got you. Hey, trust me. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué estás haciendo aquí? Muy buenas preguntas, infortunadamente. ¡Hide, ahora! En ese caso... Aquí, me ayuda. ¡Ashley, rápido! Aquí. ¡Vamos! ¡Aven! Ok, es la hora de jugar. ¡Aven! 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 ¡Ashley! ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¡Ashley! ¿Es la primera vez que has coughado un plazo de este tipo? ¿Quieres explicarlo? El plazo... El plazo... es causado por algo que se llama... la plaza. Ok. ¿Vas a esas personas, ¿no? Pero tienes lo mismo que dentro de ti. Lo mismo que hicieron que ellos... como eso. Es lo que estás experiencing... estos síntomas... solo el principio. No quiero ser como ellos. ¡No te quiero ser como ellos! ¡Verdad, bueno... ¡Verdad! ¡Verdad! En este momento, el plazo de este paráctito... el plazo... es posible que lo removamos... con la procedura de la cirugía. Y todo lo que necesitas es algo que se sabe. Y, sí, el plazo de la plaza. ¿Y, sí? ¿No? No hay preocupación. ¿Ve? Sí, tengo un plan. Pero vas a confiarme. ¡Verdad! 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 No hay preguntas! ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Por qué nos ayudan? Porque me hace sentir mejor. ¡Verdad! 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 Y, por lo que me agradees un áudio, ¡Verdad! ¡Verdad! Lo he hecho un tr Müno! ¡Verdad! 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 Oh, such a stickler for details, huh, Ada? Okay, then. I'll go get each now, how about that? And I do have something else I need to get, too. Great. Sorry, didn't realize it was yours. All right, come on. Okay. Master! Come on! Your soul requires cleansing. Come, child. Ashley, run! You okay? I'm stuck. We need to go. You gotta be kidding me. I'm good. Then run! Close one. Yeah. ым jump in. No. Ryan! Oh, my goodness. What? Oh. Oh, my goodness. ¡Suscríbete tu luchas sin luchas! ¡Suscríbete tu cuerpo a la voluntad de Argonne! ¡Eres un misionero maldito! ¿Sabes eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete a mi fuerza para destruir tus enemigos! ¡Suscríbete! ¡Ashley! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Asa luego! Dios mío... ¡Suscríbete a ti por tu lucha! ¿Quieres que se hagan? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ no lo abrees! ¡Lion! ¡Lion! ¡Quick! ¡This place is coming down! ¡Lion, ¡hug! ¡Lion, ¡hug! ¡Lion, ¡hug! ¡Gracias! ¡Lion, ¡hug! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gloria a las flores! ¡Gloria a las flores! ¿Es que está haciendo esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¿Tú logras usarlo? ¿Puedes pular? Bueno, después de seis años, eso es un grito de un beso. Ida No te parece sorprendido Interesante Try usando cerdas en la próxima vez Better para encuentros próximos No es un movimiento malo Muy lento Entonces, ¿quién estás trabajando por esta vez? Oh, Leon Sabes que no trabajo en la ciudad Leave the girl She's lost no matter what You walk away now And who knows Maybe you'll live to meet me again And then I might get you that greeting you were looking for You think I'm gonna give up that easy Right How about we continue this discussion another time Christ Christ We all die We all die ¡Gracias! ¡Gracias! I might hurt you again. I'm so scared. When that happened, I wasn't myself anymore. That was something else. She must have been terrifying, I know. You too? It's okay to be afraid, you know. But you can't run. You gotta keep moving forward. We will beat this. Together. I don't know if I can't... You can. Just give me a heads up before you stab me next time, okay? Leona. Thanks. Now we can finally get out of this maze. One time and peace flows. Leona! They're here! Nice catch. You don't get carsick or anything, do you? You're about to find out. Hey, this is it. Leona! All right, Aps, let's move. Leon, the stairs! Stay back. Muerte! Run. Now! Let's go! Now! You'll be delicious. I went to the pits. I'll kill you. No! 無ofel relação! No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes descargarlo? ¿Puedo encontrarlo? Sí, creo que. ¡Ashley! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ha sido de la Ambra? No, todavía no hay nada. Pero mi pequeño ayudante está creciendo la descarga. Todo va a funcionar bien. Quien. Si, que puedas mantener el perio en control. Él es buen chico. Predictable. Bien. Ciertas la descarga, pero no tramos conmigo si te disparas. No, 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 no. Please, do continue. Do not resist, my dear. It serves only to make you suffering all the worse. Please, please, stop. You sick! ¡Ah! Aquí nos despedimos, señor Kennedy. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. Oh, give me a break. Oh, give me a break. Your suffering came in, just as it has for our newest daughter, who has joined us in communion, and now she is of our flesh, of our blood. Oh, my faithful disciple will show her the path. Go now. Deliver to these vagrant children their salvation. As you wish. I'll make it cheap for you. Feeling better. Yeah. Seems like it worked. Bad news? All we've done is buy you sometime. The suppressants' effects will wear off all too soon. You ready to go? Don't worry about me. Ashley is the priority. In that case, we know what we have to do. Then come, Sancho Panza. Let us rescue the Princess Dulcinea. You gotta hurt yourself. Hey, that was my dance. Okay, we hurry. I get it. After you, I insist. Such a gentleman. Hey! Now you owe me. Luis, heads up! Now even. Is it always like this with you? Leon! Over here! Delivery! Give us a push, Sancho. What are you calling Sancho? There! It's moving. This should speed things up a bit. I can't believe I'm doing this. Hey, we're in a hurry, right? That's it? Great knots. Things are just getting started. Ahead! You're kidding. Hit the brake! ¿Qué? ¿Estás serio? ¡Jump! ¡Oh, sí! ¡Luis! ¿Puedo hacer una mano? ¡Oh, sí! ¡Déjame un 3-2-1 en el próximo momento, ¿eh, Sancho? ¡No, nada! ¡Nos tenemos en la caja! ¡El aire fresco está llamando a nuestro nombre! ¡Por fin! ¡Guz! ¡Si nos hicimos todo este camino, ¡sabes que significa que estamos casi... ¿Casi casi? ¡Luis! ¡Long tiempo no see, rookie! ¡Major Crouser! ¡¿Qué diablos?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Ashley! ¡Es tú! ¡Gatia, rápido! ¿Lo enseñaste? ¡Los武器 son más más rápido! ¡No es el hombre! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, Mr. Gennady, to have been bestowed with lords at least... You talk too much. ...fail to... You vulgar... Utterly uncivilized... Moncrawl. Allow me to show you the power I've been granted by my master. The power of God. Stage is set for the final act. Please help me! Oh, Salmon. Ah, damn it. Looking for something? You look like you've got something to say. I have something to ask you. But I don't think I'll get a straight answer. Raccoon City. You know, after the incident... The world changed. I try to save one person, a hundred others die. I guess I changed too. You? You? Leon S. Kennedy. You haven't changed. You just think you have. So here's my question. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? What do you think? We're here. Don't think too hard, handsome. See you later. The story of my life. Ashley. There you are. A rocket launcher? Ashley. Ashley. Come on, Ashley. Wake up. Shit. I'm sorry. You should go back and do it the way. Hopefully it's on your side. It's so different. What's wrong with your life? What? 94 Cور anne is here. You're jumping in, here. You're a man. You're a man. You're uniting him. You're a man. I'm sorry. You're a man. ¿Estás bien? Leon, ¿estás tarde? No, gracias. Gracias. Nos llevamos la medicina justo en tiempo. ¿Puedes aguantar? ¿Dónde está Luis? Él estaba preocupado por ti. Hasta el final. Vamos. No tenemos mucho tiempo. Vamos a descargar estas cosas. Para Luis. ¿Puedes aguantar? ¿Puedes aguantar? ¿Puedes aguantar? Estoy listo en ti. Bien. Vamos al mismo tiempo. Sí, bien. Sí. Ahora. Bien. Mi héroe. Leon. Mira. ¿Era la levanta? Si pudiéramos hacer algo sobre esta pared. ¿Era la levanta? ¿Era la levanta? No. ¿Era la levanta? ¿Era la levanta? No. ¿Era la levanta? No. No. ¿Era la levanta? ¡Suscríbete al canal! 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 a tu... penas. Ahora, hijo, no deberías ser asustado. Submit a tu cuerpo, y liberte a ti de miedo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, you're dead. We got out of here? Drinks are on me. I know a good mouth. Yeah, keep your head down. Nice and slow. No. What? Damn it! You have come, my child. What do you want? I simply wish to share this gift with as many as possible. A humble wish, don't you think? You see, we are all connected through the holy body. And now your flesh and bones, your very thoughts, are already one with us. Bullshit. Why do you reject serenity when you need only accept the sacred gift? Like she did. Suggler? Ah, yes, the time has come. Globes' lamb to join our covenant. Oh, blessings unto him and the sweet mercy they bring. Exalt gold and let it be done. Leon! Go! Leon! Go! Leon! Go! Leon! Go! Leon! Leon! ¡Suscríbete al más! mentirás primero. No sepas que... ...como te dije después era yo para tu guardar seguro. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ashley. I'm right here. I thought you were gonna die. Okay. You did this. Yeah. Yeah, I did this. Can you stand? Yeah, I found it. I think it says we can get out if we go this way. Hey, we're a team, right? Keep this up. I'll be out of a job. Ada! Stay here. I won't be long. Okay. Ada! Ada! Sadler! You... Fall, renegade! You have forsaken... You have forsaken... Holy... Buddy... The brave... Dirt... To become... One... With us! You... You require... Of solution! You require... Of solution! ¡Suscríbete al canal! ¡Use this! ¡Suscríbete al canal! 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 No te preocupes, voy a cuidar de ella. El rey está aquí. ¿Estás llegando? Creo que ambos sabemos esto. Es donde nos vamos a ir separadamente. Entiendo. Seguimos a seguir. Muy bien. Hasta la próxima, Leon. Leon! ¿Dónde está ella? ¿Quién sabe? No entiendo. ¿Por qué ella simplemente... Voy a ir. El island va a ir. ¿Va a ir? Sí. ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!